Vamos a leer una palabra de Dios en el libro de 2 Corintios, capítulo 12, verso 9 al 10. Seguimos en este mes donde estamos hablando acerca de la superabundante gracia de Dios que opera en cada uno de nosotros y leemos allí la palabra de Dios en 2 Corintios. Y también tenemos a Anita, pero se fue. Vino un ladrón y se la llevó. Pero bueno, ojalá que alguna de acá robe otra de allá y la traiga acá. O al revés, ¿no es cierto? Pero le creemos a Dios que se recibió de kinesióloga, ¿no? Y Javier se fue y se casó encima. Pero bueno, hasta en Córdoba, allí estamos junto con Esteban y están allí creyendo que Dios va a abrir, vamos a abrir un grupo en la ciudad de Córdoba. ¿Amén? Para el día de mañana tener una auditoria allá. ¡Amén! No, pero yo me voy a ir de acá, otros van a quedar acá. Entonces, no. Bueno, damos gracias al Señor. En 2 Corintios, capítulo 12, verso 9, dice la palabra. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder... No, yo no voy a ir, no entienda eso, ¿no? Yo le... Hace 48 años que estoy casado acá y que somos pastores, ¿no? ¿Amén? Y tuve oferta para irme a un... Ah, pero la deseché toda. Me dice, 2 Corintios 12, 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, vamos a leerlos todos, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, vamos a decir todos juntos, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces... Fuerte. Gloria a Dios. Qué linda palabra. Entonces, en primer lugar, en esta tarde, queríamos hablar en esta mañana, perdón, queremos hablarles acerca de la suficiencia de Cristo sobre todas las cosas y sobre todo en nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros tenemos que ver a la gracia o tenemos que ver a Cristo, la gracia como Cristo, que es nuestra provisión. Diga, Cristo es nuestra provisión. Hay un dicho muy común que dice, no es rico el que más tiene, sino aquel que menos necesita. Qué grande, Gladys, se lo sabe toda. Entonces, cada uno de nosotros entender esto en nuestra vida, que en Cristo Jesús estamos suplidos de todas las cosas. Nosotros vivimos en un mundo lleno de dificultades, y esto no es ninguna novedad, en un mundo lleno de injusticia. Y el apóstol Pablo no desconocía la adversidad también en su propia vida. Si nosotros leemos en 2 Corintios, capítulo 6, el versículo 4 en adelante, encontramos que el apóstol no era una persona que estaba allí, cada carta, ustedes saben que las cartas que escribió el apóstol las escribía desde una cárcel, ¿no? Y desde una cárcel pedía un papiro y pedía una... cómo escribir ahí, con dos a veces soldados romanos al lado, o en medio de un pozo, ahí escribía una carta. Y el apóstol Pablo era un expertiz en cuanto a las dificultades. Y en 2 Corintios, capítulo 6, verso 4, dice, antes bien nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sé aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Escríbaselo en un cartel todos los días para que deje la queja avanza y empiece realmente a experimentar en su vida la suficiencia de Cristo, la suficiencia de la gracia para enfrentar cualquier situación y dificultad que todos los días esta vida nos propone, porque entendemos que Jesús mismo dijo en el mundo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Entonces, entender esto, que el apóstol Pablo, más allá de todo lo que nombra acá, sin embargo, para él, él vio que no había nada que podía detener y es más, y experimentaba cada día la superabundante gracia de Dios operando en su vida. Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo, había estas cosas para él, fueron muy difíciles, ¿sí o no? Usted leyó ahí, y hay muchas más. Sin embargo, él pudo detectar algo que había un aguijón en la carne que no la podía superar. Porque dice, he rogado al Señor tres veces que quite de mí este aguijón. Y este aguijón no era el suegro, ni la suegra, ni ninguna de esas cosas, sino que realmente era algo que después de 14 años que habían pasado en su vida, de que Dios lo había hablado, de que Dios había traído sobre él. ¿Se acuerdan cuando el camino que iba hacia Damasco quedó ciego y todas esas cosas, que después vino Ananía y lo liberó? Después de haber estado todas estas cosas, de haber subido hasta el tercer cielo y haber visto cosas, haber escuchado cosas inefables, las cuales no le fue permitido contar, sin embargo, él decía, yo tengo un aguijón en la carne del cual he rogado al Señor que me lo quite, tres veces he rogado. Y no pasó nada. Dice el versículo 7, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿No? Fíjese que no era nada fácil. Un mensajero de Satanás y que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Por dice, más allá de las revelaciones que Dios me ha dado, también la grandeza de sus revelaciones para que no me enaltezca. Esto había sido, habían pasado casi 14 años sobre la vida de él y había vivido un montón de cosas en su vida que tenemos en la carta a los corintios y en todas las cosas, en todas sus cartas, como no se ponía nunca como autorreferencial, pero sí por todas las cosas que había atravesado. Sin embargo, podía detectar que el Señor ha puesto, ha permitido que un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y él con semejante, a veces una persona murió, y dice que murió y que vio una luz, ya escribió un libro y se llenó de guita. Imaginate, Pablo, que había sido llevado por el Señor al tercer cielo, Dios escuchó cosas inefables y Dios le puso un aguijón para que no se agrande. En otras palabras, en la versión cordobesa del llano acá, para que no te agrandee negro, te puso todo eso. Acá nosotros vemos un tipo que anda en una bicicleta sin rayos, echa un desastre y se pone una cinta roja, y le decís, ¿para qué te ponen la cinta roja ahí? Por la envidia. ¿Quién te va a envidiar esa bici, hermano? ¿Quién te va a envidiar eso, no? Pero qué bueno que Dios también, en medio de nosotros, trata nuestra vida. Es decir, Dios está tratando también con tu vida. Dios está tratando con nuestro corazón. Nosotros tenemos que entender en nuestra vida, primeramente, la operatividad de la gracia en cada uno de nosotros. La suficiencia de la gracia sobre nuestra vida. Nosotros debemos ser capaces en este tiempo de aprender la suficiencia de la gracia, y debemos, para que nosotros podamos entender cada día la suficiencia de la gracia, tenemos que reconocer nuestra insuficiencia. O sea, el apóstol descubrió, o entendió que dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad, o se perfecciona en la debilidad. Y algunos pensamientos, o sea, podemos decir que su poder viene a nuestras vidas a través del ministerio, podríamos decir, del Espíritu Santo, y es, podríamos decir, una actividad misteriosa que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, pero también esto nos capacita para que podamos cumplir todo lo que Dios nos ha asignado. Muchas veces nosotros no podemos ver la operación de la gracia en nuestra vida, porque en vez de mirar nuestra insuficiencia como una incapacidad espiritual, la estamos viendo como una incapacidad natural. Nosotros, Dios nos centra su gracia en nuestra, podríamos decir que Dios sabe de nuestra humanidad, Dios sabe de nuestras debilidades, pero la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que Dios nos dio el Espíritu Santo para que sepamos todas las cosas que Dios nos ha concedido. Entonces, cada día nosotros, cuando nos volvemos insuficientes, cuando nosotros creemos que sin la operación de la gracia, sin la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos seguir logrando cosas y eso se vuelve totalmente, podríamos decir, negativo, porque Dios no va a obrar desde la carne, Dios no va a obrar desde tus fuerzas, sino que Dios va a obrar de la suficiencia de Cristo que opera en nuestra vida. Eso es lo que decía Pablo, cuando yo quiero operar bajo mi fuerza, me doy cuenta que soy totalmente insuficiente, por eso cada día dependo de tu fuerza, dependo de tu gracia, dependo de tu amor y cada día tu gracia, en mí se hace más clara. ¿Sí o no? O sea, la gracia de Dios no fue otorgada a nuestra vida para que nos sintamos mejor, sino que la gracia de Dios, que es Cristo en nosotros, es para glorificarlo a Él. Toda nuestra vida glorifica al Señor. El apóstol estaba diciendo, aún cuando paso por todas estas cosas, aún quiero seguir dependiendo de su gracia para que toda mi vida le dé gloria al Señor, le dé honra al Señor. Por eso hoy vivimos en la agenda de los hombres, del humanismo, donde todo está basado en sentirnos bien. Si mentir te hace sentir bien, todo está basado en que me tengo que sentir bien. Por eso es posible en nuestra vida que nos sintamos bien, o también que nos sintamos mal, pero el tema de la gracia, el tema de caminar en Cristo Jesús, no se trata de sentirnos bien, ni tampoco sentirnos mal, sino se trata de honrarlo a Él. Porque claro, lo que dice Pablo, usted cree que era un robot cuando dice acá, que he pasado, nos recomendamos en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en lo... Todas esas cosas, usted cree que él no se sentía a veces mal. Es más, en la cárcel muchas veces sintió la soledad. Solo Lucas está conmigo, Demas me ha abandonado amando este mundo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, y así tenía mucha gente que lo hacía también sentir mal. Pero la vida no se trata de sentirse bien o sentirse mal, sino de que nuestra vida glorifique y le dé gloria y le dé honra a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y eso es experimentar cada día la gracia. La gente te puede preguntar, ¿y cómo lo haces vos? Yo no lo sé, pero cada día estoy conociéndolo más a Él y estoy caminando en la suficiencia del poder de Dios sobre mi vida. Por eso dice, mi poder se perfecciona. Diga, el poder de Dios se perfecciona en lo que a veces vos creés que es una debilidad. Por eso, si vos vas a escuchar este tiempo lo que habla la gente, no, que en este pueblo, no, que aquello. Pero un dispensador de gracia, un hombre que entiende la operatividad de la gracia, no hay nada que nos pueda detener, no hay nada que pueda detener lo que Dios ha determinado hacer con cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Sí. Entonces, tenemos que entender eso en nuestra vida, que no tenemos con certeza cuál era el aguijón que tenía Pablo en la carne. Probablemente se trataba, o algunos dicen que era un impedimento físico, natural, pero lo más triste es eso, porque a veces nos centramos en que era un impedimento físico, que hasta algunos creían que tenía un problema en los ojos, no lo sabemos y no me voy a detener ahí, pero lo que pone un mensajero de Satanás, eso es fuerte, un mensajero de Satanás que le fue permitido por Dios. ¿A quién fue también en un momento que Dios permitió? ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job? Job, y cómo Job, si usted lee el capítulo 1 del libro de Job, Job era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, pero sin embargo un día Satanás, que andaba dando vueltas rodeando la tierra, le dijo, ah, claro, Job te sirve porque le has puesto como una protección, pero quítale esa protección, vamos a ver si no maldice a Dios. Y nosotros leemos el libro de Job y vemos todas las cosas que pasaron, y tardó 40 capítulos en decir Job, Job entendió quién gobernaba su vida, entendió el pacto en el que estaba viviendo, pero en el capítulo 42 dice, mis ojos ahora de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces nosotros hoy caminamos en un mejor pacto, caminamos realmente en este nuevo pacto, en esta vida de resurrección. La palabra de Dios dice que Pablo, debemos orar para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que podamos entender la operatividad de la gracia en cada uno de nosotros. Eso no nos exime de que tenemos que pasar por injusticias, por enfermedades, por adversidades, por un montón de cosas, pero todo eso en nosotros, por lo menos en mí, sirve para ver la grandeza de su gracia, la grandeza de Dios, la suficiencia de Dios sobre cada una de nuestras vidas. O sea, Pablo había tenido una experiencia única Él fue arrebatado al tercer cielo y aulló las palabras inefables que todos nos hubiera gustado que nos digan, pero Dios no le permitió declararlas. O sea, la gracia, le podemos también decir, es el poder, diga conmigo, es el poder capacitador que nos da el Espíritu Santo para poder responder conforme a la manera de Dios, conforme a lo que Dios nos ha diseñado. La gracia por medio del Espíritu Santo es el poder capacitador, es el poder que nos capacita, es el poder que nos da la fortaleza, es el poder que realmente nos lleva a que podamos responder conforme a la voluntad de Dios, conforme al diseño de Dios. Y el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. La palabra bástate es la misma palabra que podríamos decir que se traduce en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, que dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo dijo esto, ¿no? La palabra bástate es, se traduce, estemos contentos, entre otras palabras, que podemos encontrar otras traducciones. Estemos contentos. ¿Estás contento vos, sí? Amén. Pero eso quiere decir, así que teniendo, versículo 6, 8, así que teniendo, ¿cuántos tienen sustento? ¿Cuántos tienen abrigo? Estemos contentos con esto. En una generación que, para estar contento, tiene que tener la mejor zapatilla, el mejor auto, la mejor casa, el mejor esto, lo mejor aquello, y nada te llega a suplir. Y es más, es el tiempo donde la gente más tiene, pero más vacía está, más disconforme está, más los consultorios psiquiátricos, psicológicos, los ansiolíticos, todo está al orden del día, porque al hombre no hay nada que lo pueda llenar. Lo único que lo puede llenar es Cristo, porque Él es el Creador. Pero ayer hablaba con dos hermanas que están estudiando, tres, dos, pero una, que están estudiando en el colegio de hermanas, y la profesora, lo voy a usar, perdoname, la profesora de religión le decía, bueno, ayúdame, porque estamos en un colegio católico, pero acá nadie cree en Dios. Entonces, esto es muy común al orden del día. ¿Y por qué esa diferencia? Porque son mejores y no porque expresan la gracia, y dice, yo estoy cansada de esta vida, de poder enseñar a gente que no quiere, no le interesa. Pero cuando dice nosotros, y lo voy a tomar, tuvimos que hacer un trabajo, y cuando expresamos la vida de Dios, tres cartas tuvimos que hacer, y todas cuando terminamos hablando, terminaron llorando, porque la gracia de Dios, el poder de Dios, no es algo que nosotros somos mejores, sino que nos ha capacitado para que seamos la expresión de la realidad de Dios. No es que no tenemos problemas, sino que la gracia todos los días, la vida de su hijo es suficiente, y aunque no tengamos esto, no tengamos aquello, teniendo abrigo y teniendo el sustento de Dios, el sustento estemos contentos. Yo me encantó lo que decía recién Juan, que le diga a su papá, si tenemos el sustento de Dios, el sustento que Dios ha permitido que nuestros padres, o lo que tengamos, nos pueda ayudar, estemos contentos. A veces la cre... El Rodrigo me decía otra vez, a veces la gente cree que venir a España es, ah, sí, me voy a Europa, voy a trabajar, mira, yo te voy a nombrar la cantidad de frustrados que tenemos acá, gente que está trabajando por dos mangos, ingeniero, gente que está trabajando por dos pesos, pero ya estoy en España, cuando podría estar en su país, está haciendo para lo que estudió, y yo no quiero tirar abajo. Y vemos cada día, la gente se va, pero tampoco te lo da la plenitud de un trabajo, sino quien nos da la plenitud es su hijo, estemos contentos con el sustento y el abrigo de lo que Dios nos ha dado. Y si Dios te da una casa, gloria a Dios, si te da la mejor zapatilla, gloria a Dios, pero nada de eso es condicionante en cuanto a nuestro humor, a nuestra vida, porque sos un terrenal y cuando quieras acordar vas a estar mirando las margaritas de abajo, te vas a ir de esta tierra y tener el sustento, el abrigo, el cuidado del Dios eterno, es que entendiste la operatividad de su gracia sobre tu vida. Cada vez que te sentás a comer con tus hijos, dale gracia, pero no como una oración religiosa, sino que dale gracia y no hace falta que le des gracia antes de empezar a comer. Cuando termine de comer, decíle, gracia papá, y que tus hijos te escuchen, darle gracia, que todo lo que tenés es bajo una administración de gracia, que Dios nos permite por su gracia administrar las riquezas inescrutables de Cristo en nosotros. Porque tenemos una generación que no se llena con nada. Una generación que conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Una generación que no valora las cosas, no valora nada de lo que tiene. Y eso fue un estado muchas veces de insatisfacción que vivió Adán y Eva en el huerto, en el jardín del Edén. El jardín del Edén quiere decir la delicia de Dios. Es un ecosistema de Dios. El jardín del Edén era un ecosistema de Dios que podríamos compararlo con un sistema de la gracia que operaba en aquel lugar donde no le faltaba nada. Sin embargo, apareció Satanás ahí y le dijo así que Dios dijo esto. Si vos comes de este árbol, mira, te vas a aparecer a Dios. Ya eran como Dios. Entonces, esto nos va a ayudar a poder comprender el bástate. Podemos pasar por situaciones difíciles en nuestra vida, pero el Señor dice que tenemos las necesidades suplidas. tenemos en Cristo Jesús todo lo suficiente. La gracia de Dios se otorga maravillosamente, pero no excesivamente, libremente, pero no neciamente, abundantemente, pero no ciegamente, para que cada día podamos depender de su gracia, de su espíritu y de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Mirá, Éxodo 16, 16, dice la palabra, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron y así recogieron uno más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió, diga, conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Más ellos, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió usanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés y dijo, lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba, se derretía. Siempre está la mentalidad de la especulación. Siempre está la mentalidad de la desobediencia. Dios nos ha dado, le había dado, tenían que recoger cada mañana, menos el día del sabat, pero después todos los días tenían que recoger una porción. Siempre está la viveza criolla, no está solamente acá, ya estaba en otro lado. Bueno, nosotros vamos a recoger más y total, así mañana no venimos. Pero cuando iban a buscar, le había crecido gusanos, había caducado el tiempo de conservación. ¿Qué nos llevaba a pensar eso? ¿Qué nos tenía que, qué es lo que tenían que entender? Que era algo que todos los días debían hacerlo. ¿Qué nos habla? de la dependencia. Nosotros podemos ser dependientes, pero nunca independientes. Si quieres ser del rojo, sea, pero no estamos hablando de eso. Dependientes de su gracia cada día. Entender que la suficiencia de la gracia es entender que en él tenemos todo lo que necesitamos para la vida. Que no se trata de decirle que está al lado de almacenar, sino de cada día debemos experimentar la operatividad de Dios en nosotros. Hermanos, no podés porque tu mente no fue creada para recordar. Lo que nos va a hacer recordar es la mente eterna de Cristo. Hermanos, no gastes en almacenaje humano. Sabés que Dios en la eternidad ya nos ha provisto todo en Cristo. Echa mano a la vida eterna, echa mano a las cosas de Dios, echa mano a los recursos de Dios. Que amén flojo hermano. Echa mano a los recursos de Dios. Es más, guardá el buen depósito, dice Pablo a Timoteo, guardá el buen depósito para el Espíritu de Dios. Guardá el buen depósito de la vida porque en estos días no vas a ir a buscar a la cena de tu hermano, vas a sacar del depósito de gracia que hay en tu vida que en una reunión como esta mientras chupabas mate amargo lavado como las invasiones inglesas a puro palo y agua caliente. En ese Dios estaba haciendo un depósito de gracia sobre tu vida. Por eso en algún momento le tenés que decir pará, 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 tengo que anotar esto, tengo que grabar esto en mi espíritu, no sé si mi mente me lo va a grabar, pero necesito tomar la atención de lo que Dios me está dando porque Dios está descargando algo, Dios está descargando algo. El otro día vino Johnny a mi máquina a descargar un programa. Dios va a descargar algo de gracia en tu vida para que mañana recojas de ese depósito que Dios lo ha depositado. Pero necesitamos salir de una vida del libertinaje, de decir, bueno, yo total voy a poder. No, 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 no es el depósito que tenés en la cuenta bancaria, sino es el depósito de gracia que está operando en tu vida. Decirle que está al lado, tenés una dosis diaria y divina de parte de Dios todos los días. Cada mañana tu misericordia y cada noche tu fidelidad. Dios trabaja continuamente para hacernos conscientes de que somos dependientes en Él. Por eso Pablo dice en desvelos, en azotes, en cargas, pero hay puesto un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté y tres veces he rogado en catorce años hasta que pude entender la operatividad de esta gracia. Cómo Dios trabaja y después Pablo se encargó de decir, es más, yo no he trabajado tanto, es la gracia de Dios que trabaja en mí, que ha trabajado conmigo, porque por su gracia yo soy lo que soy. Es más, cuando los visité a los corintios yo no vine fundamentado en mi sabiduría porque la tengo, tengo toda la teología, tengo todo, pero todo eso lo he estimado como basura para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Y estuve entre vosotros con mucho temor, con miedo y temblor. Pablo se mostraba como él era. ¿Amén? Se mostraba como él era. Mirá el otro día cuando fuimos a Guatemala, todos estábamos en Guatemala, hermano, y veníamos de Guate peor, pero Guate quiero decir, que vos estabas y bueno, no, te toca predicar a vos y ahora a vos, todos estamos igual, nadie dice, ah, yo ya estoy superado, ya tengo el mensaje, ahí sé lo que voy a dar, no, todos estamos y usted lo veía a la mañana todos están y la pastora me decía, mire apóstol, ya cambié cinco veces, no, porque hermano, no somos dependientes de lo que escribimos a la mañana, vos estás en una reunión y paja, entonces, me ve con el celular, no estoy chateando a ver cómo bajó el dólar, no, porque estamos viendo en el momento diariamente hay una dosis de Dios que va a crecer en tu vida, hay una gracia de Dios que va a seguir operando algo residual en tu vida que es el espíritu, mañana estás en el trabajo, en cualquier lugar, Dios quiere que recojas de lo que Él todos los días está provisionándonos para que entendamos la suficiencia del poder de Dios que opera en cada uno de nosotros. No tengo más nada para decirle, amén. Entonces, por eso tenemos que admitir que desde la caída del hombre en el huerto del Edén, el hombre se resiste a la dependencia divina, por eso hoy encontramos un sistema de coaching, vos podés, vos podés, vos podés, dale que vos podés, no, pero en el reino te podemos decir vos podés, el que puede es Él, en una vida rendida, en una vida totalmente crucificada, en una vida donde hemos aprendido a morir al yo para que ahora Cristo aparezca en nuestras vidas. ¿O no? Decirle que está al lado, la gracia necesita un ámbito de una administración correcta, la gracia dice que nosotros somos administradores de su gracia, entonces, la gracia hay que saberla dosificar y administrar, mira, Deuteronomio 8, 17, dice, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, ya se agrandó el muchacho, sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te ha dado, diga, el poder, diga, Dios te ha dado el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día, nosotros estamos caminando en un nuevo pacto, esta sangre es mi sangre del nuevo pacto y si usted quiere saber más del nuevo pacto le hace el libro de Hebreos diez veces por día y va a entender que usted está en un mejor pacto, en la superioridad de Cristo que es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que todas las cosas y hemos cruzado de una vida antropocéntrica, humanocéntrica, centrada en nosotros a una vida cristocéntrica donde la centralidad de todas las cosas es Cristo, lo hablábamos en el norte, entonces, entender que uno de los grandes problemas que tenemos hoy es la autosuficiencia, el orgullo de la autosuficiencia, que él estaba diciendo, si vas a venir el 20, no venimos acá para agonearnos, esto lo logré yo, no hermano, no, y les quiero avisar que va a ser todo hablado por hermanas, así que las invitamos a todos, es para hermano y para hermano, va a hablar y va a terminar hablando la profeta, así que venga hermano afiladito, va a ser un tiempo glorioso, pero porque entendemos que primeramente vos podés ser empleado, mañana profesional, después emprendedor, después empresario y queremos ir al nivel de inversionista, ¡amén! Le creemos a Dios, ¿sí o no? Anímese, anímese, gloria a Dios, diga, tenés que aprender a leer este ciclo de Dios, lo que Dios nos ha dado, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ni digas en tu corazón mi poder y la fuerza, viste hermano, esto lo logré yo con mucha transpiración, no, 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 no. Es más, cada día nosotros aprendemos que Dios nos ha dado la capacidad y la fuerza para trabajar, ¿sí o no? Si no estamos listos y alguna vez en la debilidad, en la enfermedad pudimos estar de pie, pero aprender a decir Señor en mi debilidad me doy cuenta que tu fortaleza es la que nos sostiene. Yo la veo a Gladys escribir acá y a todos los hermanos, que cada día nosotros, y otros dicen, no voy porque me cuesta levantarme, hermano, que te cuesta. Cuando aprendizas a aprender a la gracia de Dios, mirá, Dios te lleva a cosas que vos ni siquiera te sentías capaz de poder hacerlo. ¿O no? Pero no es esa capacidad de baja estima ni inutilidad, sino que reconoces la dependencia de Dios y de su gracia para todos los días. Amén. Esto nos lleva, la autosuficiencia es mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mi poder y la fuerza de mis manos han traído mi riqueza. No es así. Cada día operamos. Por eso nosotros trabajamos con los emprendedores, con hermanos, porque creemos que las fuerzas vendrán del Señor, la sabiduría, la inteligencia, las ideas que vienen del reino para llevar todo lo que Dios nos ha dado. Hermanos, creemos que hay gente de mucha inversión pero que le faltan ideas y creemos que se levanta una generación que tiene ideas, que se levanta, que no, creamos, no, que los pueblos, no, no, diga lo que diga la gente. Usted cree, lea a lo que Dios le ha dado. Dios va a traer sabiduría y gracia y va a empezar a caminar en la operatividad de su gracia. Por eso nosotros tenemos que saber que esta relación que entendemos la suficiencia, muchas veces nuestra relación, vamos a decirlo bien, de autosuficiencia, es perjudicial para que nosotros podamos expresar la vida de Cristo. Por eso Él permite, decirle a que está al lado, Él permite que los aguijones en la carne permanezcan muchas veces nosotros para que experimentemos diariamente la suficiencia de Cristo en cada uno de nosotros. A veces Dios permite aguijones en la carne, para que aprendamos a depender de su gracia todos los días. Y la Biblia está llena. Yo podría hoy ponerle 500 versículos. Tenemos la vida de Job, tenemos la vida de Pablo, tenemos la vida de Daniel, y un montón, y un montón. Todos los personajes que usted encuentra en la Biblia van a encontrar que todos operaron bajo aguijones, dificultades, pruebas, pero pudimos... Claro, nosotros los tenemos en la Biblia porque nos dejaron como ejemplo. Porque si yo hubiera escrito la Biblia no pondría todo eso, ¿no? Porque se me va a desanimar el pueblo, no. Porque hoy queremos un evangelio totalmente que te diga, vamos, ¡epa, hermano, vamos para arriba que Dios te levanta! No, también, pero hay dificultades. Por eso le decían los hermanos, los pastores, Jesús dijo en el capítulo 10 de Juan, el pastor, el verdadero pastor, las ovejas conocen la voz del pastor. Porque Jesús tomó la figura de lo que eran los rebaños en el oriente. Se podían juntar todos los pastores, ¿viste? Venían a tomar mate y venían cada uno con su rebaño y lo ponían a pastar o a tomar agua en los bebederos. Pero después cuando el pastor decía, ¡vamos! El otro decía, ¡vamos! Y las ovejas conocen al pastor. Dios no tiene arriero. ¡Epa, epa, vaca, vaca! No, Dios tiene aquellos... Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Diga, oír la voz del Señor no es algo mensual, es cada día. Por eso el pecado de la autosuficiencia nos remonta cada día al Edén. Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, o el mal y el bien, o el bien y el mal. O sea, la humanidad, el hombre, fue creado para depender de él. Dice Pablo, porque en él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Nosotros estamos hablando mucho acerca de la nueva humanidad. Y esta nueva humanidad no es un mensaje nuevo, ni es un mensaje moderno en la nueva humanidad, o la nueva creación que es Cristo en nosotros. Porque el primer Adán que estuvo en el huerto, desobedeció a Dios. Estaba en un ecosistema donde Dios había preparado todo, puso la luna, puso la estrella, un ambiente decorado y aparece el hombre. Dice, ¿no es cierto? Y sabemos que Adán desobedeció a Dios, que Satanás vino y le dijo, vas a ser como Dios, ya era. Pero la insatisfacción, la insatisfacción lo llevó a la desobediencia. Y después viene el postrer Adán, que es Cristo, y tuvo que padecer. Y por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Y Pablo lo describe de una manera magistral en el capítulo 2 del versículo 5 en adelante del libro de Filipenses, que habla de la kenosis, del vaciamiento de Cristo. Y dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para, y esa es la palabra que me gusta, para gloria del Padre. No, Jesús no se quedó, tampoco no usó, lo fueron ni nada, sino que se sometió para experimentar y vivir realmente la suficiencia de Dios. Segunda de Corintios 1.8, fíjate lo que era Pablo. Pablo decía, porque hermanos, no queremos que ignoreis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Luchó siempre Pablo con eso. Sino en Dios que resucita de los muertos. Por eso nosotros tenemos este aguijón constantemente en las circunstancias o en las situaciones que nos tocan atravesar para que nos mantengamos conscientes de esta realidad que somos totalmente dependientes. Tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en aquel que resucita a los muertos. Hasta creímos que si morimos Dios no va a resucitar. Lo mismo que le pasaba a Abraham cuando subió al monte para entregar a su hijo. Yo sé que lo tengo que matar, pero Dios si lo tengo que matar, lo voy a matar y Dios lo va a resucitar. Porque estamos confiando en un Dios todo suficiente, todo poderoso. Por eso la pregunta que el Señor le hace, ¿hallaré fe en la tierra cuando Él venga? Porque hoy la verdad, hermanos, ya no dejamos que esa gracia opera en nuestra vida porque es por medio de la fe que alcanzamos, que llegamos, que vivimos. Queremos todo mcdonalizado, todo precocinado, un golpecito de horno y ya está todo, un golpecito de microondas y ya está todo. No, nosotros tenemos que aprender que hay procesos de Dios en nuestra vida que nos llevan a la madurez para que Cristo siga creciendo en nosotros. Me pica la mano y voy a recibir plata. Entonces, no. Diga, tenés que experimentar la suficiencia de la gracia y la capacitación de su poder. Dios te va a ir capacitando por medio de su espíritu. Diga, debemos aprender a depender totalmente de Dios. Juan Calvino dijo, los hombres no prueban el poder de Dios hasta que estén convencidos de sus necesidades e inmediatamente se olvida de su valor a menos que sean recordados continuamente al darse cuenta de su propia debilidad. Se lo digo otra vez, los hombres no prueban el poder de Dios hasta que estén convencidos de su necesidad e inmediatamente se olvidan, se olvida su valor a menos que sean recordados continuamente al darse cuenta de su propia debilidad. Cada día experimentamos nuestra propia debilidad y eso yo veo a los chicos que se han recibido y vos le preguntás ahora y yo no me recuerdo nada de todo lo que estudié, ¿no es cierto? Pero cuando estás en el campo, ahí, ¿no es cierto? Cuando te viene, che, tenemos que hacer las praderas para, vamos a hacer, para el tambo, qué sé yo. Y bueno, a ver, bueno. Y empezamos, y el médico igual, y todo. Porque no es que lo sabemos todo, pero nosotros en la gracia tenemos un depósito de Cristo en nosotros, del poder de Dios, que nos traerá el Espíritu. Jesús dijo, mira, cuando estés de los magistrados, delante de los que gobiernan, ni te preocupes, porque el Espíritu Santo te va a dar las palabras, Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar la sabiduría. Necesitamos gente que hoy opere no en la sabiduría humana, la sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios. Dice que Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación. El otro día estábamos en una reunión y nos abrazamos con la hermana y decíamos, estamos viviendo un tiempo hermoso, esto es una locura lo que estamos viviendo. Yo le adopté esa palabra. Yo tenía ganas de decir, recién estamos, esto es una locura, experimentar cada día la gracia de Dios en gente falible, en gente con dificultades, en medio de adversidades, pero la gracia está siendo sobremanera, que sale una porción de vida a través recién de Juan, del otro, de Pedro, de otro, y la gracia se multiplica, y la gracia es sobre gracia, y el poder de Dios opera en ámbitos de gloria y se va a todo estado de insatisfacción y de todo estado de esto y empezamos a rebosar de la abundancia de Dios que hay en nuestra vida. Necesitamos verlo cada día que Dios te abra los ojos, que aún en medio de tu debilidad vas a experimentar la sobreabundante poder de Dios. que cuando estés en el trabajo abrumado por tantas cosas, las presiones, las dificultades, decirle como dijo Jeremia, dame un tiempo, Jeremia le dijo, dame diez días, y se fue a orar y Dios le trajo el plan. Daniel también le dijo, dame diez días, José en la cárcel, che, ¿qué te dice Dios? Dame, dame un tiempo que tengo, vos decíle, dame unos minutos, me voy al baño, Señor, te alabo, Dios nos dará sabiduría y vamos a ver la operatividad de Cristo en todo lugar para que no sea gloria tuya, sino que sea y dé gloria y honre al Señor. ¿Y vos cómo lo sabés? No sé, pero hay una operatividad, hay un depósito de Dios en mi vida que vas a estar en el trabajo o vas a estar con alguien y le podés decir, mira, tengo algo para decirte, la paz de Dios viene sobre tu vida ahora. ¿Y vos cómo sabés? Porque yo entiendo cómo Dios opera y esto de parte de Dios te lo digo. Necesitamos, hermanos, que esos dispensadores de la gracia actúen cada día. No estés buscando que todo esté el viento, no, que esté el viento, que esté el sol, que nadie ha nublado como veníamos estos días con plena neblina. No mires hacia tu alrededor, sino que enfocate en la obra redentora, en la obra de Cristo, que en esa obra estamos cada uno de nosotros parados. Por eso, los hombres de hoy detestan la debilidad. y se glorían en la autosuficiencia y en sus propios logros. Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Hoy, el sistema de hoy es gloriarse en los logros personales, es gloriarse en que no tengo dificultades, en que no tengo debilidades. Nadie muestra y más se glorían en una vida autosuficiente, que no necesito a nadie. Estoy solo, mejor, no necesito a nadie. Por eso, cuando una persona o un hombre se separa, una mujer lo primero que busca es tener otra familia, porque Dios lo diseñó al hombre de una manera para que sea parte de un cuerpo, no para que sea independiente, por eso dependientes pero nunca independientes, interdependientes, interdependientes, dependientes pero no independientes. Somos un cuerpo y como tal la gracia opera en un cuerpo, porque dice Pablo que es gracia sobre gracia, la gracia de Dios que está en Jesús, en Jonathan, en Amadeo, en Patricia y en Connie, es la gracia que se va sumando, es la gracia que se va sumando. ¿Tienen dificultades? Claro que sí, pero es su gracia que es suficiente, porque para quejarnos, hermano, siempre hay queja, ¿o no? Siempre hay queja y la queja va y la queja avanza y esto y lo otro y no aprendemos a alabar y a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. ¿Sí o no? Yo me acuerdo cuando estaba en el banco del laboro, ¿se acuerda del banco del laboro? Allá, donde está Pardo ahora, y llegué allá y yo había ido del otro banco y llego allá y dice, ¿me podrán? ¿Se acuerda cuando vino el corralito? Me podrán quitar los ahorros, dijo un tipo que estaba en la cola, me podrán quitar los ahorros, no me darán la plata, pero nadie me va a quitar el gozo, chau y hasta luego. Este es extraterrestre porque me están rompiendo vidrios, haciendo desastres en toda la Argentina. Dijo, ¿me podrán quitar los ahorros, no me lo darán? Pero le dijo así en la cara, me acuerdo que estaba Don Palacio y todo ahí, dijo, pero nadie me va a quitar el gozo. Decirle, ¿a dónde perdiste el gozo vos que estás dado? Que puede ser el gozo del Señor, la vida del Espíritu, la que nos va a sostener en tiempos como estamos hoy. ¿Sí o no? cuando aprendemos de esta declaración de Pablo que nos muestra, no nos muestra la mediocridad ni tampoco nos hace sentir poca cosa, sino que experimentamos el desafío que tenemos en la vida. Cada uno de los que estamos acá tenemos desafíos de parte de Dios. Nosotros vamos a Mozambique, pero no me pongo yo como autorreferencial ni nada. cada uno de nosotros tenemos en la vida desafíos. Yo me gustaría que usted escribiese en un renglón, en dos renglones, en cuatro renglones, en cinco renglones, ¿cuáles son los últimos desafíos que usted está teniendo en la vida? Si no tiene nadie, no tiene ni uno, decirle que estás en peligro de muerte. Porque cuando vos tenés desafío, te levantás a la mañana y decirle, Señor, ni se te ocurra llevarme hoy. ¿O no? Cuando subís a un avión y vas con un desafío, vos decís, ni se te ocurra que se rompa este avión porque tengo que llegar a lo que tú me mandaste. Pero cuando vos no tenés ni para ir a comprar calditos Nor, ¿se acuerda de esa propaganda? Ni estás enviado pero ni para ir a ver a tu hermano que le duele el que tiene fiebre y es muy probable que estés tomando el ascensor o el subte. El ascensor te va con el Señor y el subte no sé, vas a otro gobierno. Decía que hasta ¿cuáles son los últimos desafíos que tenés con el Señor? Para entender la operatividad de la gracia. Ay, Rodrigo, Janina, guardame un lugar que yo me voy para allá. Y el otro te dice, ¿a qué vas a venir acá? Salvo que digas, voy con unos millones de dólares para poner un emprendimiento. Pero el otro día me decía un hermano, si vos querés venir a Estados Unidos sin tener que usar ninguna tarjeta, nada, vení con 150 mil dólares y Estados Unidos te recibe. Y si no haces plata en Estados Unidos son más que un nabo. Pero Dios, hermanos, Dios nos ha dado su gracia para que aún, ¿sabe cuándo la iglesia creció más? En tiempos de gran componenda, de gran dificultad, nada pudo detener lo que Dios había dentro de ellos, ni el imperio romano, nada. Es más, la iglesia, yo le decía ¿cuándo Israel creció más? Cuando salió un loco que quería matar a todos los niños que nacían, varones, y en ese tiempo nació quién, ¿quién nació? Un libertador, nació Moisés y había dos parteras que ni siquiera ginecólogas eran, eran parteras que se llamaba Cifra y Fúa, las cuales estaban estratégicamente por Dios que eran las que ayudaban a las judías, a las hebreas a parir, que parían en el medio del campo y ningún aborto, no se perdía nada. Dios está levantando una generación de tutores, hermanos, de tutores espirituales para ayudar a aquellos que han caído bajo la droga, la prostitución, la herida y estamos para curar, para sanar, para edificar. No es porque la sabemos todas, sino porque la gracia de Dios va a operar sobre tu vida para restaurar y para levantar una generación que el diablo ha destruido, pero la gracia de Dios los va a levantar. Amén. Entonces, hermanos, decíle que está lo cual, ¿cuáles serán tus propios próximos desafíos? No sé, hermanos, yo estoy dejando de la escuela dominical porque ya, yo ya estoy cansado. Dejo el discipulado niño porque yo ya, ¿viste? No, no, decíle que está, no abandones, no renuncies, continúa adelante porque el Señor traerá renuevo, vendrá el renuevo de parte de Dios. o sea, la capacitación divina, decirle, la capacitación divina vino a tu vida para que entiendas los procesos que nos van llevando a la madurez, a que Cristo aumente. Mirá, el Salmo 13, no sé qué tiempo llevo, Salmo 13, versículo 1 al 6, y, oh, tengo tiempo, hasta, dice, Salmo 13, verso 1 al 6, pero podríamos nombrar Job y un montón más, Daniel, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré, será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, parece, muchas veces oramos así, alumbra mis ojos, y acá está, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían y yo, si yo resbalara, más yo, es lo que podían ver, porque la misericordia se recibió de gracia después, en el nuevo pacto, más yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová, ¿por qué? Porque tu gracia, tu amor, tu amor ha sido suficiente para mí. Claro que primero se despacha con un montón de cosas, pero esa es la realidad de la vida, porque los desafíos que tenemos en el Señor no es porque está todos los patitos en orden, es precisamente porque Dios viene con nuevas cosas sobre nosotros, entonces nosotros encontramos que la gracia de Dios quiere ser, decirle que está, ser manifestada en el dolor humano y encuentra muchas veces demasiadas murallas por las cuales nosotros no dejamos operar. Job, bajo el sufrimiento, se comportó como cualquier otro mortal, también se comportó, porque la justicia de Job en el capítulo 1, nosotros podemos ver que él caminaba conforme a su propia justicia, una concepción de la mente humana, él le había cumplido todo y creía que todo estaba bien, hasta que el Señor le quitó el cerco y como Satanás vino sobre él, pero el Señor le dijo no toque su vida y le tocó la esposa, le tocó la vaca, le tocó los hijos, un desastre le hizo y tenía unos amigos que para tener esos amigos mejor me quedo con el diablo, pero el capítulo 42 dice de oídas el Señor te había oído, no era un resentido más, de oídas el Señor te había oído, pero ahora mis ojos te ven, te estoy viendo, estoy viendo lo que tú estás haciendo en mi vida, por eso cuando pasamos por el sufrimiento una de las cosas que asaltan a nuestra mente es que decimos yo no merezco este sufrimiento, de hecho la mayoría de los creyentes se preguntan ¿por qué tenemos que sufrir? y a eso se llama justicia humana, pero cuando comenzamos a percibir que no merecemos muchas veces y empezamos a experimentar que en medio de ese sufrimiento, en medio de esa debilidad Dios, mira cuando Pablo escribe la carta dice todos me dejaron pero el Señor estuvo a mi lado es muy probable que a veces todos te dejan y todo ese sufrimiento nos lleva para ver al Cristo que no habíamos visto no habíamos visto algo de la obra de Dios en nuestra vida por eso por eso una confesión que tenemos que tener es que morir a los derechos humanos para que vivir bajo la gracia divina cuando nosotros aprendemos por su gracia a morir a los derechos humanos una sociedad todos los días haciendo reclamos y no digo que está mal pero nosotros cuando queremos vivir a nuestra justicia humana en nuestros derechos humanos no podemos conocer la operatividad de su gracia porque estamos bañados estamos llenos a veces de soberbia porque me pasa esto a mí porque esto y aquel y lo otro y alguien no, no, no pero nosotros renunciamos a los derechos humanos para caminar en los derechos que adquirimos por la gracia de ser hijos amados del Padre y que Él sustenta y Él cuida y Él nos ayuda y Él nos da la fuerza para cada día Jesús todos los días mostró en su vida que aunque era hijo dice el capítulo en el libro de Hebreo aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia debemos borrar de nuestro vocabulario esta palabra muchas veces muchas veces dicha esto no me puede estar pasando a mí sí decirle que está al lado nos puede estar pasando pero en realidad qué es lo que está pasando en nuestra vida qué es lo que está pasando sí nos puede pasar pero en qué en qué está pasando en nosotros porque vos te vas a dar cuenta que hay personas que le ha pasado de todo pero siguen igual pero hay otros que por medio del padecimiento aprendieron a obedecer a la voluntad de Dios aprendieron a hacer una expresión de gracia aún en medio de su debilidad aprendieron a ver yo he visto ido a ver enfermos y en medio de su enfermedad aprendí a ver una operación de la gracia que me re bendijo y me edificó muchísimo y he estado con otros que están sanos de todo no tienen ningún problema y atestan de justicia humana y de derechos humanos que es insoportable aguantarlos se quejan de todo y no valoran nada y no es que nos tiene que pasar algo malo para que podamos comparar pero cada día nosotros debemos aprender a ser expertos en demoler pensamientos justos nuestros que a veces quieren mantenernos en un nivel de autosuficiencia de orgullo de vanidad decimos esto a mi no me puede pasar no, no, no sino que saber que aún en medio de lo que nos está pasando su gracia su amor su suficiencia es tan suficiente que no puedo dejar de alabar y glorificar el nombre del Señor no necesito que Ezequiel me toque el teclado entrad por sus puertas con acción de gracia nuestra hermana que está quebrada ahí dice pastor iba cantando un coro iba alabando al Señor y me caigo y me quiebro menos mal que iba cantando ¿sí o no? ¿sí o no? es parte de la vida y usted diría es el amuleto de la suerte ¿no es cierto? no me acuerdo el pastor el pastor Rubin un día él tenía una billetera así ¿no? se la ponía acá y yo le decía tenés cuidado porque te la van a robar tenés una tentación y un día iba en Córdoba en la peatonal cantando tú eres escudo alrededor de mí y por ahí sentí un ruido cuando toqué no estaba mal la billetera porque más que cante el Dios el escudo vos no podés poner al tentador con una billetera que salga así te la van a robar no es el amuleto de la suerte canta un corito San Roque San Roque que el perro no me toque usted dejó eso y ahora canta otro sino aprender a vivir en la suficiencia de él sobre nuestras vidas que nos pueden pasar cosas pero Dios está pasando algo en nosotros Dios está edificando está aumentando su gobierno por eso es difícil sacar a un hombre intoxicado de justicia propia es difícil tratar con esas personas decirle a que está al lado debemos apropiarnos de la gracia suficiente de Dios cada día de su amor de su verdad de su bondad mira Pedro lo dice así vamos a leerlo tenés ahí primera de Pedro 5.10 más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna vení ese aquí que nos llamó a su gloria eterna para que usted vea que va a ir terminando pero no se entusiasme ahora que nos llamó a su gloria ¿a dónde nos llamó? a su gloria eterna leamos todo para que todos participemos ¿no? después que hayáis padecido un poco de tiempo ¿qué dice? él él mismo ¿qué? os per ¿qué más? afirme fortalezca y establezca después que hayáis padecido un poco de tiempo porque es parte de los procesos donde Cristo se va formando en nosotros nosotros tenemos que saber como recipientes y dispensadores de esta gracia debemos cada día apropiarnos de esta realidad gobernante sobre todo lo que hacemos para que seamos la expresión y la manifestación de su gracia en todo que puedan ver que hermanos no ha sido por nuestra sabiduría no ha sido por nuestra justicia no ha sido porque lo merecíamos sino porque Dios sigue operando en su amor inalterable en su amor que no cambia en su amor que no sostiene yo le decía a los hermanos allí en el norte que cuando Pablo escribe la carta a los efesios en el capítulo 6 si no me equivoco el 25 dice permanezcan en el amor inalterable de Dios pero la primera carta a los hermanos del libro de Apocalipsis le dice tengo contra ustedes que han dejado su primer amor pasaron 30 años 30 años y no permanecieron podríamos decir así rápidamente haciendo una revisión solamente escritural no permanecieron en el amor inalterable sino que se alteró porque dice tengo contra ustedes conozco su arduo trabajo su pero tengo contra ustedes que han descuidado su primer amor porque cuando nosotros entendemos en nuestra propia justicia nuestra sabiduría o en nuestras graduaciones no sé de qué menos de graduarnos a través de las dificultades en Cristo empezamos a dejar la dependencia y nos creemos todo suficiente y dejamos de tener desafíos con el Señor y empezamos a creer que ya tenemos como dijo uno ya sabemos la fórmula para hacer llover así que no necesitamos más a Dios ya tengo la fórmula para esto y en Dios no hay fórmulas sino que cada día podemos acercarnos confiadamente a un trono de gracia dice que Él va a perfeccionar Él va a a establecer en nuestra vida no miremos solo la gracia como la provisión de nuestras necesidades sino veámos nos en Él completos plenos y totalmente llenos de Él no es la gracia que viene a suplir nuestras necesidades porque la gracia parte en nosotros de una vida completa y plena en Cristo Jesús porque dijimos estemos contentos teniendo ¿qué? sustento y abrigo quien mira hasta los más pobres cuando yo fui ahora a esto me hizo acordar cuando fui ahora a Guatemala ellos comen una tortita ¿no es cierto? que es de harina como decía una harina de maíz y agua que esa harina acá no se consigue le digo ¿la puedo llevar a Argentina? no y te hacen una tortita así y dice esto esto que vos estás comiendo ahora con un poco de poroto negro acá y un poco de guacamole pero ahí pero allá no poroto negro y eso es lo que le da Bukele a los presos en Salvador porque esa tortita tiene todos los nutrientes más el poroto para mantener eso es todo lo que comen todos los días teniendo el sustento y el abrigo tienen que estar contentos y decir nosotros acá en Guatemala en la pobreza por eso a veces cuando visito países que no tienen tanta carne como nosotros pero todo esto salió de dónde de la de la pobreza de la dificultad aunque también tienen ganado pero se empezaron acá y dice esa tortita un pibe te le dice esa porquería a mí traemos un chorizo en grasa no y con esa tortita ese es el desayuno con un poquito de poroto negro que lo hacen de una manera que queda como una masa rico y un poco de guacamole o aguacate como sea que se llame y un poquito palta o huevo y eso es el desayuno bueno nosotros tomamos mate le digo nada más pero dice y me hizo acordar dice esto es con lo que Bukele alimenta a los presos en Salvador esa es la comida que le da ahora nosotros tenemos que saber que cada día tenemos un comer de él de ser alimentados por medio de su amor por eso que este día pueda ser un gran avance de su gracia en nosotros que haya un achique nuestro decirle que haya un achique nuestro para que veamos la grandeza del Señor que nosotros podamos menguar para que Cristo pueda crecer Juan menguó y dijo Jesús no hay otro profeta como este cuando las personas menguan Cristo y su gracia aumentan en nosotros necesitamos muchas veces menguar entre otras palabras diríamos dejar la justicia propia la autosuficiencia el orgullo la vanidad para que Cristo aumente en cada uno de nosotros y su gracia sea gobernante en nosotros para terminar quiero leer un texto que me apasiona si hay algo que tenés que sentir en estos días sentí esto haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse estoy en Filipenses 2.5 sino que se despojó de sí mismo y hay una coma ahí podríamos pararnos y quedarnos ahí se despojó de sí mismo menguó y no es que se despojó de su apellido puso en pausa que era hijo de Dios omnipresente omnisciente todo eso y dice la palabra tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres y en condición de hombre diferente al otro Adán se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz haciéndose o sea que por ser hijo de Dios no vino con la obediencia incorporada aprendió y se hizo obediente no es que ya vengo con todo el chip puesto hermano no, no, no aprendió y se hizo no, no hermano yo ya sé todo hermano no se hizo aprendió y mira lo que dice ahora por lo cual o sea que él vino con un deber vamos a ponerlo en términos nuestros le dio un deber el padre ¿no? y cumplió más de 600 leyes no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda caminó conforme a la voluntad de Dios todo se lo consultaba al padre se apartaba para orar le decía papá ¿qué hago? todo lo que he visto todo lo que él dice es lo que yo hago no se salió del libreto nunca y así aprendió para ser señor de todos los que le obedecen y mira lo que dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre o sea que aunque era hijo hermano podía decir bueno como hacen ahora bueno yo soy ahora esto yo tengo el cargo no, no, no se despojó caminó sobre la tierra para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús y acá viene lo glorioso que Jesucristo es el Señor y esta me gusta coma para que usted lo piense para para gloria de Dios el Padre todo es para gloria de Dios porque en Él somos en Él vivimos en Él nos movemos o en Él vivimos en Él nos movemos y en Él somos porque todo es para Él por Él todo es en Él por a Él todo Pablo tenía una clara visión de eso todo es para Él entonces cada día nosotros podamos decir como decíamos recién que podamos ver el avance como avanza la gracia en estos días como avanza su reino en nosotros hay una chique hay un menguar a veces lo vemos en la iglesia ¿no? che a mí no me reconocen che a mí esto che a aquello lo otro y lo que yo pasé ¿viste lo que yo pasé? uuuh lo que yo pasé es como la sala de espera en un médico ¿no? a mí me duele acá no a mí me duele acá 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 el otro dice no a mí me duele acá 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 a ver quién tiene más dolor es como dice el otro me duele acá me duele acá dice y el médico dice no le duele acá lo que le duele es el dedo cuando usted toca le duele pero es el dedo entonces pero que es un chiste viejo pero cada uno de nosotros podemos decirle que haya una chique que mengue para que Cristo vamos a estar de pie aumente 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 Gracias.